En Interior Futurero recorremos todas las rutas del país, vamos del norte al sur, del este al oeste y ahora nos vamos a poner en el centro porque allí está una de las instituciones más importantes del fútbol del interior como es Esportivo Belgrano de San Francisco. Este club cordobés que tiene grandes figuras como Arostegui que ha tenido en su momento aquel ascenso, se acuerdan, a la Primera Nacional y también un vínculo muy importante con Boca. Por otro lado Juan Pablo Francia, uno de los emblemas que ha llegado a jugar hasta en Europa en una de las copas más importantes de todo el mundo. Todo eso y mucho más en la historia en este caso de Esportivo Belgrano de San Francisco en un informe que prepararon Emiliano Lescano y Nacho Colombo. La misión que tenemos hoy es que otra vez volvamos a tener una cancha llena con nuestra idiosincrasia, con la familia, que venga, que venga tranquilo, con seguridad, con la cancha linda, pintadita, cómoda. El palco a nivel de banco suplente, digamos, lo hemos reformado, lo hemos puesto en condiciones porque antes no se usaba. Si bien no hay mucha capacidad ahí porque habrá 60, 70 lugares, básicamente para autoridades, son tres palcos grandes, en el cual uno se lo otorgamos al protocolo visitante, ahí donde van los dirigentes de la entidad visitante, otro para sponsors y autoridades y otro de los palcos para directivos locales. La cruta está muy linda, se notó un crecimiento enorme del momento que llegué hasta el día de hoy, así que bueno, esperemos que todo vaya de la mano para seguir creciendo. Poco a poco va creciendo, siempre hay obras que se están haciendo para mejor, para tener una institución cómoda, una institución agradable, una institución cálida. La verdad es de alto nivel, como digo yo, como debe ser. El club no tenía sala de prensa, siempre uno iba haciendo las conferencias donde podía, donde uno encontraba un lugar para hacer, pero por ahí estaba el tema del sonido, el tema de un montón de cuestiones, que bueno, con una sala específicamente para prensa, yo creo que vamos a tener sala para rato, digamos. Desde que asumió la conducción Pablo Eze como presidente, se fueron creando distintos departamentos y uno en particular que es el Departamento de Historia y el Proyecto Museo, que es tratar de reconstruir lo más fiel posible la historia que tiene el club en estos 105 años. La primera parte consiste en, primero, la difusión, para que todos sepan de este trabajo, y en segunda instancia la recolección del mayor material posible que exista o que esté relacionado al club, para después el día de mañana poder exponerlo, ojalá en algún lugar acá en el mismo club. Todos queremos que sea acá en el estadio, donde pueda venir el hincha, el socio, y antes de entrar a la cancha o antes de un partido, o cualquier día de semana, poder recorrerlo y, bueno, revivir la historia, llenarse de nostalgia y a su vez, bueno, engrandecer el presente. Mi trabajo principal en el club es de coordinador del fútbol formativo de Esportivo Begrano. Estamos manejando 450 chicos en total y la verdad que es un trabajo que te mantiene activo de lunes a lunes. Hoy por hoy estamos jugando cuatro torneos paralelos con inferiores como para darle a los chicos más volumen de juego, más entrenamiento de calidad, que así les llamamos, que son partidos de entre semana con equipos acá de la zona, y, bueno, eso permite que hoy por hoy ningún chico de nuestro club esté sin jugar un partido en siete días. Estamos armando el departamento social, donde colaboramos en un, vamos a armar un merendero en un barrio donde está nuestro predio, nuestro predio de ocho hectáreas, que hoy tenemos seis canchas, pero estamos, para hacer dos más, vamos a tener un predio con ocho canchas, que es bastante interesante. Es un proyecto que involucra al barrio, que involucra al club, que es un Zoom biblioteca con apoyo escolar, con un merendero, y, bueno, a mí me gusta esa parte en cuanto a la dirigencia, entonces estoy detrás de eso, y creo que hay un grupo de colaboradores en la parte dirigencial que es muy grande. Sí, bueno, son obras que le vienen bien al club y me imagino que a los socios también. El predio para entrenar, tenemos una cancha pura y exclusivamente nuestra, antes alquilábamos en el Tala o en el Banco Provincia. Lanzábamos diez proyectos, creo que, a lo largo de estos tres años para cumplir, y creo que seis de esos diez ya están cumplidos. Los vestuarios totalmente diferentes, nosotros antes nos cambiamos en ese momento los vestuarios de los árbitros, ahora tenemos nuestro vestuario, la sala de prensa o de conferencia, tenemos Wi-Fi, televisión. Se fue profesionalizando. El contacto que tengo yo con Nicolás Burdizo, que en este caso compartimos pensión, compartimos escuela, compartimos viajes, porque él es de acá, de un pueblo cerca de acá también de San Francisco, y nos conocemos desde chico, y sumado a Oscar Regen, que es el coordinador de fútbol de la formativa de Boca Juniors, que fue técnico mío y amigo mío también, porque vivía en la pensión, y bueno, yo tuve la posibilidad de vivir seis años en la pensión de Boca, y se dio todo un conjunto de cosas que, bueno, hicieron que la llegada nuestra a Boca sea más fluida, hoy por hoy llevamos 20 jugadores del club, que ellos vieron, que vinieron acá a una prueba, se llevaron jugadores del club a Ezeiza, que ahí también vivieron una experiencia increíble los chicos, vestir la ropa del club, entrenar en el predio de Ezeiza, que son experiencias que no se viven a diario, y bueno, esa era una de las intenciones nuestras también. Y bueno, estamos tratando de elaborar ya un convenio hacia el futuro, para ver si podemos hacer un centro de captación importante en el centro del país, para Boca, y estamos en los principios de algo que puede ser lindo y atractivo para los dos clubes, eso es lo que buscamos, obviamente. Lo importante del club, que no se ha parado nunca, y bueno, obviamente creo que van a seguir haciéndole cosas, ojalá que los resultados deportivos acompañen al que el club siga creciendo. Las acciones son siempre a largo plazo, y eso es lo que hay que luchar, es lo que lucho yo, y lo que se está haciendo también, son innovaciones que se vienen haciendo en infraestructura, que son para largo plazo, y bueno, por eso te digo que los resultados, en cierto modo, pueden quedar en segundo plano, porque lo más importante para nosotros es que el club siga creciendo. Notamos que la llama se volvió a encender, y bueno, uno se obliga a dejar todo de uno como directivo, y con todo nuestro grupo para dar lo mejor. Debido a las elecciones nacionales, el fútbol aprovechó para recuperar algunas fechas pendientes, y este fue el caso de la primera nacional, donde San Martín de Tucumán logró una victoria importantísima frente al Magro, y es más líder que nunca. Postergados de la primera nacional, y arrancamos con el puntero con San Martín de Tucumán, que por la fecha 1 le ganó 1 a 0 al Magro con este gol, a los 32 del segundo tiempo de Aguiar, complicidad de Limusín, el Ciruja ganó 5 de los últimos 6 partidos, y es el líder. Y otro que ganó de visitante, fue Atlanta por el postergado de la fecha número 9, iba a abrir el marcador, el Bohemio, que sumaba su quinta victoria consecutiva, racha positiva, para el equipo de Alejandro Orfilia, Walter Masanti anotaba el primer gol del encuentro, y el empate transitorio del local, iba a convertir, Lionel González, primer gol en el campeonato, para el lateral, que milita en el conjunto de estudiantes de Buenos Aires en esta ocasión. Luego lo iba a ganar Atlanta, en una de las últimas jugadas del partido, Joaquín Ochoa iba a convertir su segundo gol en el campeonato, luego de la asistencia de Jorge Valdez Chamorro, que vemos que parte habilitado para asistir a Joaquín Ochoa. Postergado de la fecha 10, y Temperley que ganó por primera vez de local, lo hizo con una goleada frente a Deportivo Morón, el gasolero hace 300 minutos que no recibe goles. 25 minutos del primer tiempo, Emanuel Ibáñez, festeja su tanto mostrando la remera a fuerza a Enzo, por el accidente que tuvo Enzo Baglivo, que sufrió con su coche. Luego, el complemento a los 43, Nicolás Messitini, marca su primer tanto del partido, luego del centro atrás de Gonzalo Asís, que entraba solito por derecha, le devuelve la pelota, y la mete solo para casi sentenciar la historia. El 3 a 0 iba a llegar 3 minutos después, otra vez Messitini iba a convertir, luego Federico Fattori lo dejara solo, y marcara ese tanto para liquidar la historia 3 a 0. La fecha número 12, tiene como partido destacado, Brown de Puerto Madryn ante Belgrano de Córdoba, y Mediente Rigadavia ante Deportivo Morón. El estudiante de Río Cuarto va a recibir a San Martín y San Juan, en la otra zona Sarmiento de Junín, Quilmes, y San Martín y Tucumán, en Ginés y Jujuy, los destacados. Hay más goles en interior futbolero, ya repasamos, la tercera categoría, la segunda también, y ahora nos vamos a meter en las provincias, porque se están organizando, en muchas de ellas, diferentes certámenes, diferentes copas, y vamos a ver los partidos que han dejado, este fin de semana, y particularmente también, lo que ha ocurrido en Salta, así que eso y mucho más, las copas provinciales de la fecha. Copa Salta, y tenemos a un finalista, que es Villa San Antonio, que ganó 2 a 1 a Pellegrini la vuelta, le había ganado 4 a 0 la ida, y se metió en la final, para jugar contra Barrio Obrero, de Joaquín B. González. El local, quería ser la heroica, Pellegrini se ponía 1 a 0, a los dos minutos, con este tanto de López, luego de que Rojas, asistiera a Ledesma, y este a López, y convirtiera, sin embargo, iba a empatar, a los 27 del primer tiempo, Villa San Antonio, Ollo lo deja solo a Navarro, que se va contra el arquero, Logan vetea, y prácticamente, desde la media luna del área, pone el 1 a 1, y empezaba a sentenciar la historia, otra más para el local, remate desde afuera, se iba lejos, sin peligro, para el arco, de Villa San Antonio, el delirio de las dos parcialidades, de Pellegrini, y de Villa San Antonio, y con Paro, uno de los estadios más lindos, que tiene la ciudad de Salta, se viene una definición impresionante, ambos equipos, van a jugar el regional Amateur, el delirio de toda la gente, de Pellegrini, y de Villa San Antonio, que hicieron una fiesta, el último tanto del partido, va a ser a los 47, el complemento, Oscar Domínguez, aprovecha que el defensor, la deja corto, y aparece casi, desde el punto del penal, un penal a movimiento, para poner el número 7, el 2 a 1 final, sentenciar el global 5 a 2, y darle el pase a la final, y de Salta, nos vamos a Mendoza, para ver la copa, de dicha provincia, y en el duelo de Lobos, el que se iba a hacer más fuerte, el que iba a rugir, de mejor manera, iba a hacer gimnasia, el primer gol, lo convierte Nicolás Romano, floja respuesta, del defensor, que despeja corto, le permitía abrir el marcador, a gimnasia, y el segundo, también, iba a ser obra, de Ignacio González, se desvía en un defensor, y se coloca a un palo, nada que hacer, para el arquero, Javier Videla, con Antonio Torres, que van a estar enfrentando, en semifinales, a Deportivo Maipú, y el tercero, para liquidar la historia, también, iba a ser obra, de Ignacio González, 3 a 0, y va a ganar gimnasia, en este, partido, de Lobos, el ejercicio fuerte, fue al gimnasia, Paliza, de Deportivo Maipú, 4 a 0, frente a Independiente, Riva Davi, en el Gargantini, y renuncia, de Luciano Taylor, luego de 13 partidos, dejó, su cargo de entrenador, de la lepra, Garro, a los 41 minutos, del primer tiempo, mientras que vemos, en el complemento, los incidentes, entre ambas parcialidades, la policía, que intervenía, con balazos de goma, con piedrazos, entre ambas hinchadas, la verdad, un hecho lamentable, para semejante fiesta, increíble, como la policía, tuvo que reprimir, piedrazos, peleas, insultos, y de todo, tuvo este partido, 40 minutos, estuvo postergado el juego, hasta que los jugadores, pudieron salir, a jugar el complemento, el 2 a 0, fue, de Matías Persia, que si va a ser un festín, el príncipe, de gran presente, en el Federal A, también, en la Copa Provincial, porque a los 30, iba a marcar, otra vez, luego, el rebote del arquero, lo anticipa, lo gambetea, y marca, el 3 a 0, cabezazo, había sido de Garro, el rebote del arquero, nada que hacer, independiente, ni una tarde negra, porque también, iba a errar dos penales, uno, le iba a contener, el 1 al Asia, y el 4 a 0 final, a los 43, del segundo tiempo, aparece el goleador, gambetea con la izquierda, la define con la derecha, 4 a 0, y a las semifinales. Y después de la pausa, quedate prendido, interior futbolero, porque se viene un mano a mano, inolvidable, junto a Jesús Martínez, el técnico de Criba de la Plata, que nos va a emocionar, con su historia de vida.